Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hola amigos sean todos muy bienvenidos. Últimas actualizaciones de la interrupción de la Federal de Aviación en vuelos en Estados Unidos. Te contamos amigos en esta noticia, que los estadounidenses se enfrentan al caos de viajes el miércoles por la mañana, ya que la FAA ha retrasado todas las salidas de vuelos nacionales debido a una interrupción en sus sistemas. La Administración Federal de Aviación, FAA, ha emitido una parada en tierra de todos los vuelos de Estados Unidos, hasta las 9 am, hora del este, después de una gran falla en el Sistema de Notificación de Misiones Aéreas, NOTAM, luego de una interrupción. La FAA dice que la pausa en todos los vuelos es para permitir que la agencia valide la integridad de la información de vuelo y seguridad. El presidente Joe Biden ha ordenado al Departamento de Transporte, DOT, que realice una investigación sobre la causa del incidente. Mis amigos, hay varias fallas posibles que pueden ocurrir en la FAA. Algunas de ellas incluyen fallas en el Sistema de Control de Tráfico Aéreo, ATC, por sus siglas en inglés, como problemas con el radar o la comunicación entre los controladores de tráfico aéreo y los aviones. Problemas con la infraestructura aeroportuaria, como pistas o señalización, que pueden causar retrasos o cancelaciones de vuelos. Fallas en los sistemas de navegación de los aviones, como los sistemas de posicionamiento global, GPS o los instrumentos de navegación. Problemas con los sistemas de seguridad de los aviones, como los detectores de incendios o los extintores de incendios. Errores humanos, como errores de los controladores de tráfico aéreo, pilotos, mecánicos o personal de la torre de control. Fallas en los sistemas de comunicaciones, como los radios de los aviones o los sistemas de comunicación entre los controladores de tráfico aéreo y los pilotos. ¿Cuál crees que sería el problema? Mis amigos y si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas y actives la campanita, para que estés enterado de nuestras publicaciones noticiosas del momento, para ti. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.